Música Botando con panos, cubriéndose con las manos Sabes que le pegas, te golpeas y lo golpeas Nadie será libre, aquí te puedes hasta por él Masacrando en la ciudad, porque hay gente sin piedad Masaje, masaje en la ciudad Masaje, masaje sin piedad Masaje, masaje en la ciudad, porque hay gente sin piedad Corriendo sin dirección, secuestrando Toma se me la siente, dos, diez, dos, dos ¡Pollotico! ¡Pollotico! Corriendo con panos, cubriéndose con las manos Sabes que le pegas, te golpeas y lo golpeas Nadie será libre, aquí te puedes hasta por él Masacrando en la ciudad, porque hay gente sin piedad Masaje 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 Música 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 Música